Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor. Yo llevo más de 10 años vendiendo casas aquí en el Sabuel de la Florida, que hay coral, Hormayer, Lijay, acus, fruta, ronda, bolitas, fril, lento. Estas son las playas de Hormayer Beach, estas playas quedan a 40 minutos de las casas de Lijay, a 50 minutos de las casas de Keikora, a 30 minutos de las casas de Hormayer. Estas playas, si usted compra una casa, estas playas son suyas. Yo llevo más de 10 años, como le dije, viviendo casas en el Sabuel de la Florida, yo soy realtor, tengo muy buena experiencia, yo soy ingeniero, yo tengo las casas, por eso si usted compra una casa conmigo, es la mejor casa al precio más barato, con la garantía de que la casa no tiene problemas, con la experiencia, con el conocimiento como ingeniero. Ahora yo le busco la casa, la mejor casa al precio más barato y lo más rápido, aproximadamente por fin, ¿por qué? Porque las caras están viniendo muy rápidamente. Si usted no compra la casa, se queda en casa. No tiene que comprar una casa a un precio más barato. A veces lo real, tú se demora a buscar la casa, le toca comprar una casa a un barato. Estas son unas playas de Hormayer Beach, unas playas espectaculares, de casi 40 kilómetros de largo, unas playas de arena blanca, blanca, muy bonita, una de las playas de Hormayer Beach, que existen en el salón de Hormayer, estas playas de Hormayer, muy poquitos, o sea, no tiene Hormayer, tiene Hormayer, y la otra costa, una más suave, más tranquila, para los niños, para las personas que no hay nada, porque hay un Hormayer, muy pequeñito, es casi como una piscina. Si usted quiere comprar una casa, lo primero que tiene que hacer para comprar una casa es conseguir el dinero, conseguir el préstamo, conseguir el comprito. Todo el mundo quiere comprar casa, todo el mundo quiere ver tu casa por una casa. Por eso lo más importante es conseguir el dinero, el dinero para estar con el dinero, porque hay un dinero. Después de que tenga la compleja de apoyo responsable para la casa, hay tres tipos de préstamos. Primero, un préstamo en un pan. Es el no más complicado, más doloroso, pero es la imputación más fácil, más barata, más económica. Es un poquito complicado porque el banco pide mucha información, pide muchos papeles, pero es la más barata, y es la que todo el mundo normalmente... Fuera de eso, el down payment es mucho más bajito, un 3.5%. O sea, es la más barata, es el down payment es más barato, es una hipoteca que en este momento Obama le está ayudando a todos los hispanos, que es un hispano, Obama le está ayudando a conseguir una hipoteca barata. Yo digo que el 95% de hispanos califican para una hipoteca, porque no lo hacen por los generos, porque no lo hacen por los organizados, porque no lo hacen, porque no hay cara a lo que se gana. Pero la mayoría de la gente califica por hipoteca de un FHA si no tiene casa, si es su primera vivienda en Estados Unidos, si es ciudadano residente, si declaró en familia más de 20 o 25, o más de 20 hacia arriba, si es familiar, si es entre dos o tres personas, si está trabajando en la Florida, si lleva más de dos años trabajando, si ha declarado en los últimos años, ahora si tiene una cuenta bancaria, que son unas cosas mínimas para calificar para un préstamo bancario, entonces si usted quiere comprar la casa, llámenme los propios, lo que tengo que hacer es buscar el dinero, porque vamos a ver casas sin dinero, ver casas sin dinero es como entrar a Walmart sin dinero, vamos a ver y ver y ver y ver y salimos sin aire, luego entramos y vemos y vemos y salimos sin aire, primero el préstamo, primero el dinero, primero la plata, primero el money, primero la feria, después adivocar la casa. Otra forma de conseguir un préstamo, es un préstamo privado, usted tiene que poner un 30% del valor, aquí califican los extranjeros, aquí califican los que no son ciudadanos, aquí califican los que no tienen papeles, todo el mundo califica, cuál es la única condición de vender 30 y 40% del valor de la casa, una casa de 100 mil tiene que tener 30 y 40 mil dólares, una casa de 150 mil tiene que tener 50 mil dólares, con eso nos trae por un préstamo privado, cuál es el problema, que se nos interesa un poquito más alto, cuál es la ventaja, es un préstamo muy rápido, todo el mundo califica, esta es la entrada a Formayer Beach, una vista espectacular, aquí vemos las playas, el mar, el Golfo de México, es un golfo espectacularmente tranquilo, bonito, aquí estamos entrando a las playas de Formayer Beach, estas playas están cerca de Queipora, cerca de Pobomaya, cerca de Lijayacres, estas playas de casi 40 kilómetros, te compras una casa y nosotros regalamos estas playas de 40 o 50 kilómetros, que compras las playas que nosotros regalamos las playas, estas playas son un regalo para que si te compras una casa, que se salga de una florida. Y el último, el último para comprar casa es un préstamo, o sea, cash, no hay otra forma, no existen otras tres formas en Estados Unidos para comprar casa, si alguien se inventa otra forma, no me lo que te diga, pero no existen más formas. Después de que conseguimos el dinero, vamos a buscar la casa, normalmente las casas que hay aquí, yo conozco casas del año 2000 hacia arriba, son casas muy buenas, son casas muy nuevas, son casas que no tienen problemas con el techo, no tienen problemas con la estructura, no tienen problemas de que sea inundado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.